¡Vamos arriba! Hay cabezas de electricistas buenas y una banda música ahí puesta. Vamos a acordarme, de las veces tenemos que hacer de menos esto, eh. Vamos a hacer los derechos poco a poco, sin parar, eh. Vamos a hacer los derechos. Vamos a hacer los derechos. Vamos a hacer los derechos. ¡Vamos! 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 ¡No te vas a romper! ¡No te vas a romper! ¡Más de dos años, ¿ trea años? ¡No te vas a romper! ¡Marcha la mantuvio! ¡Vamos de hermosa! ¡No te vas a romper! ¡No me vas a romper! Ayito, ayito, ayito. Ayito, ayito. Ayito, ayito. ¡Vamos! 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 ¡Acorrar y empujar para adelante! ¡Vamos! ¡Va a pasar un tiempo ahí! ¡Vamos a cerrar un poquito! ¡Vito! ¡Se lo lleva a la altitud! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Vale los ramajes! ¡Fuera! 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 Gracias.